Somos la tercera sesión, departamento de esquina. Esta tierra correntina, la que nos vio nacer, de allí venimos a traer, con guitarra y acordeón, este chamamé medio dulzón, para que escuchen los grandes. De esta forma las saludan, las hermanitas Fernández. ¡Solución espasoroba, amarillo llororón, y hasta el pez lo acolorado, parece haber madrugado, despertando al bordor, a mojarse el coenvá, en la rocilla de la aurora, y ahora en su luto el calor, en la laguna tatora. ¡Solución espasoroba, amarillo llorón! ¡Solución espasoroba, amarillo llorón! ¡Solución espasoroba, amarillo llorón! ¡Solución espásoroba, amarillo llorón! Mientras nos vamos a tomar un poco de agua fresca para ir a la pausa. Mientras tanto seguimos paseando por el mundo aquí en el rancho de la Cambicha. Mientras nos vamos a tomar un poco de agua fresca para ir a la pausa.